El presidente de Tiro Deportivo, Jorge Martín Orozco, fue electo como el abanderado de la Delegación Mexicana para los Juegos Panamericanos de Lima, pero aquí la nota. Se definió el nombre del abanderado de la Delegación Mexicana para Juegos Panamericanos Lima 2019. Jorge Martín Orozco Díaz será el que porte el lábaro patrio en el desfile de la fiesta de inauguración en la justa veraniega. Jorge Orozco, de la disciplina de tiro deportivo en la modalidad de fosa olímpica, nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de abril del 2000. Y desde pequeño gustó de este deporte, ya que su padre Martín Orozco lo indujo al mismo. Me llena de orgullo, me honra bastante que me hayan elegido como el abanderado. Ahora sí que me toca estar al frente, ser la cara de México en estos Juegos Panamericanos y ahora sí que darle con todo. A lo largo de siete años, Jorge ha obtenido diversos campeonatos, dentro de los que se encuentran primer lugar en doble fosa olímpica, segundo lugar en fosa olímpica mixtos y sexto en fosa olímpica, en el torneo de clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Y en los mismos, subió al podio obteniendo la medalla de bronce por equipos. En el 2018, Orozco fue el primer atleta en obtener la cuota olímpica de México para Tokio 2020, en el Campeonato de las Américas de Tiro, realizado en Guadalajara. Para Imagen, Eda Padilla. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.